Música 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 A ASEAN? Vale Pues bienvenido ASEAN esta jugando el gatito con nosotros Te mando un saludaco Música Vamos a ver Yo yo eso adapte notas Estoy a tu lado Voy Agarro munición Intente encontrar la M16 Mía Ven sube 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 A las ultimas te la paso tío Ya bien sabes que a mi no me gusta mucho Cambio una M16 por una M4 Ehh también Ehh Tu Gato Gato Que paso? No ¿Quieres una K? No Por tu arma Yo quiero una Yo quiero una K Te la cambio por la M16 Yo te la doy Pero no tengo mucha bala No, no importa He visto que tenia Tenia un silenciadorito No Pues entonces si 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 yo llevo balas Estoy cogiendo balas de 17 Voy por alla corriendo No la pierdo te gusta Yo quiero lo que lleva Lo que lleva este El gato Lo que llevaba yo Si El silenciador Si Ve 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 Que la M16 lo tengo ya Si ten tu ten Comentarios Si, pues están Están los comentarios habilitados Si quiere los puedo quitar Pero Ya me hace practico tenerlos en la vista Aunque en realidad lo puedo tener así igual se ven Pero No sé Me gusta tener el aviso ahí Y segundo Que no me estorba cuando tengo el puto mapa Cosa muy importante Mochile del 3 aquí Del 3 voy Yo voy Jejeje Estoy mas cerca Puto sanatos tío Hombre Me equipo bien Ya has visto lo que hago, no? Y luchar el casco El casco por 2 Pero La cohesión no La cohesión está No Casco por 2 yo también llevo Ah Tío donde dejaste la ca tío Por favor Lo tengo encima Eh Yo he dejado una M16 en esta casa eh Si queréis Balas Yo tengo aquí M16 Y Balitas Alguien tiene una puñadura tío Para la ca No para la scar A ver Ahí está Dejo la de esta Y ahorita te seto balas Guay Mmm Ah El silenciador trae de la De la De la ca tío No, no lo traigo Joder tío Traigo Llevo mierda aquí Aquí tengo cargador rápido Y Empuñadura No, no existe Como no lo ocupan la ca Lo que necesitas ahora es Son mas balas Y una M4 No pues ahí ya llevan 90 balas Tampoco pocas balas no son Hombre No he dicho que son pocas balas eh De eso Abrelo Checa los primeros mensajes Ah Tío Estoy viendo todos los comentarios Y No, no veo más Voy a ver de los primeros A esta hora Ya te digo A esta hora poca gente hay tío Eso te podría decir ¿Dónde? ¿Dónde Víctor? ¿Dónde? ¿Dónde? Estoy cerca tuyo tío Yo no he dicho nada Yo no he dicho nada Ah, vale ¿Dónde está tío? Estoy a tu puto lado ¿Dónde está la gente tío? ¿Hizo alguna puta empuñadura tío? ¿En serio? Por ahí ya Eh, aquí ¿Dónde? Sí, sí Muerto Guay Eh, tenía compañeros ya Vale Bueno, seguimos looteando Sí, sí, sí ¿Hizo una empuñadura en serio tío? Me cago una hostia Me parece que yo tengo una Ah, ya la ve que tío La dejé al puto lado de las casas Ahí sigue por esa barra Y ahí la tienes Ahí, acá Dejé un montón de accesorios Aquí Hay un montón de mierda Aquí están No sé que algún lado vi una tú Vale, voy Ahí Aquí Hay una tirada tío Dejé una De las duales No, pero esta no tío, esta no Ah, empuñadura de las otras No, pues... Eh... ¿Quién quiere mirar por cuatro? He visto una en una casa tío Yo, 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 yo Ahí está Vente a mi lado y te lo doy Voy a coger la UMP porque confío más que la Vector, la verdad Sí, sí, mucho mejor La verdad que sí La Vector, el cargador, muy brosa la verdad, es muy mierda ¿Dónde, dónde? Yo lo tengo encima de una mierda Es roja Cuando estés a mi lado te lo suelto Estoy a tu lado, estoy arriba, abajo Está todo el rato a tu lado Ya, pero estoy arriba Te lo suelto aquí arriba en la cámara esta Y voy a apoyar Eh... ¿Alguien quiere puntos rojos? Tengo unos cinco, seis No, no Tengo más mierda Eh... ¿Puntos rojos? Sí, 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 sí Tráelos Tengo cinco, seis Estoy intentando llegar lo más... Especha Antes posible Eh... Víctor, salte un punto rojo ahí donde estás tío Eh... ¿Lo tiro aquí en medio de la carretera? Sí, 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 tíralo Tío, estoy detrás de ti, tíralo ya Yo lo he tirado, lo he tirado atrás Estás atrás tirado No jodas, tíralo Eh, en la casa de 330 hay un tío arriba Ya, ya, ya Vamos, vamos Yo voy para allá, tío ¿En esta casa? Eh, cuidado, mira Sí, 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 lo veo Sí, vamos para adentro Hay que rociarlo, es un pavo Cuidado, va piña, va piña Buena, buena Eso sí Son ocho Es que el tío no podía bajar Porque dirá, venga, este me lo está dando Necesito para el de cinco Eh, a la vez le he matado ya M4 necesito No, no hay problema, tío A ver, ¿qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que tiene, compañero? ¿Tú, una puñadura, en serio? Me cago en la hostia Te cojo una mirilla ¿Monicentos y siete te ocupas tan atos? No, no, yo cinco Yo cinco, yo cinco Solo cinco Vale Tú se cae en alguna casa, he visto una puta empuñadura, tío Eh, gato, gato Ayúdame a buscar este loot Que hay un loot por aquí He matado a uno Hay coche, hay una coche por acá ¿Dónde está? Vamos, vamos, vamos Por aquí donde estoy yo, por aquí He matado a uno Yo lo veo, yo lo veo Muy bueno Solo, muerto Déjalo, déjalo Busquemos el loot este Yo no encuentro el puto loot, tío Pasó por allá, ¿no? Da igual, déjalo, déjalo No, están, están pasando la colina, tío El coche para acá No sé si traerá más gente, la verdad, de este pavo Yo ya estaba buscando un loot No, 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 no Eh, todavía no sé, tío Ni siquiera el tío No, vino en una moto No jodan, tío Si llevamos mira, déjame aunque sea una No sean malos Hay una por cuatro, ahí lo he dejado yo Ah, por cuatro Ah, pues me la gummiaron ¿Quién fue el listo que me gummió la por cuatro? Yo Yo no, pero toma, te dejo otra Que tengo yo aquí una Ah, vale, vale, vale Toma balas de acá No, no, no Otro punto rojo ¿Quién tomó la por cuatro otra vez, tío? Yo no fui Esta vez no, yo solo tengo una de más de por cuatro ¿Dónde está la puta por cuatro, tío? No, 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 no Ah, pues yo no me vi uno de la moto O sea, se quedaría a muñeco el tío No sé Ahí es que haré de aquí Eh, disparos ¿Dónde? Muerto Vale M4 aquí ¿Hay algún AK? ¿Hay algún AK? Ah, yo llevo AK Pero, no sé, a menos de que me encuentre una M4, no la cambió. Hay una Escarelle, ¿eh? Hay una AK aquí. Sí, sí, sí. Hay una AK con balas. Allá de qué munición, me la llevo mejor. Había dejado la munición de 7, pero me la llevo. No vaya a ser que alguien de ustedes la agarre. Es que la AK la voy a tener como secundaria. Para Rosier voy a llevarla. Aquí hay más balas. ¿La llevo? Sí, sí, sí. Las acabo de coger, tío. Yo las había dejado. No, no, las acabo. Donde he matado yo. Donde he matado yo ese. Bala de 5 no hay en ningún lado ya. No, 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 no. Yo no llevo. A ver, déjame ver. Sí, agarro por error. No, voy full 7 y full 9. Si alguien lleva munición de 9, si me dejo unas 50 balas, se lo agradezco. Bien, bien, bien. ¿A qué más necesita? Mira por 4. Voy 40, 60. Voy justo. No, yo llevo nomás un pergador, tío. Y mira por 4. ¿Qué más necesita? Te dejo, te dejo, te dejo. A ver. ¿Necesitáis mira por 4 o no? ¿Alguien lleva de 7? Llevo de sobra, tío. Eh, ¿escucháis o no? Sí, sí, sí. ¿Decesitáis mira por 4? No, ya llevo, ya llevo. No me llevo una arma y no puedo yo por eso. Entonces lo tiro. Sí, 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 tíralo. Ahí juntas a 9, tío. No puedo más. Ahí hay una por 4. Eh, tío, gato. Aquí hay una. Cógela. La agarré yo. Sí, 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 no hay problema, tío. Cógela tú. Sí, yo creo que, la verdad, yo voy, yo voy sobradete. Yo he cogido 2 por 4, las de unido y ahora tengo una por 8, tío. Dame una por 8, si quieres. No necesitas. Yo sí lo quiero. Yo, yo, yo sí la quiero y también. Ah, vale. Hombre, si no lo quieres, pues yo lo llevo. No se jode. Pero rapidísimo. 2 por 4 y la de unido. No lo voy a ocupar. Esta por 2 tampoco. Cojo una de punto rojo. Y se la pongo a la UMP. Bueno, pues, a lo que se yo looteando aquí o algo que no tenemos bala. O vamos palillo. Nah, vamos, vamos a matar gente y conseguimos balas, tío. O lo digamos, sí, hay que lootear, tío. Qué difícil. Es que no vamos en control, tío. No sabemos cuál edificio está y cuál no. Ya ves. O si no, vamos por el drop este y ya está. Pero no tenemos coches. Ese es el problema. Tenemos una moto atrás. Mal. Entonces, ¿en la iglesia está? Está en la coli. No, en la iglesia está vacío. Lo tiró. Sí, está bastante cerca, eh. Me estoy asomando hacia 50. Es un coche. Y encuentro el coche. Ah, yo tengo moto. Aunque sea atreta, no podemos ir a la moto. Yo por las balas de 5, tío. Necesito de un montón ya. Vámonos. Yo he visto un coche, pero está tomando por culo, eh. Me la juego. ¿Dónde está el coche? Por 75, porque no estoy yendo yo. Vale. Nos encargamos. ¿En serio? ¿Con qué se choca esta mierda? No lo sé, tú se abraza. ¿Qué? No, no. Ha caído en la montaña. 330. Vale. Vamos en coche. Bájate. Espérate. Joder, tío. Eh, no me bajó vida. Sonó con mi cabeza atropellada y no me bajó vida. Qué suerte. Vamos a ver. La gatos va solo. Igual, a ver, me acaba que me desconcentren. No, tío, no, 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 no. No importa, la verdad. ¿Qué estás hablando? El problema está que los comentarios me desconcentren. Eso es cierto, pero no todo el tiempo. Yo estoy acostumbrado a esa mierda. Ya no veo peña, eh, la verdad. Vamos librecitos, pero rico, rico. Cuidado, 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 si necesito apoya, aquí hay un tío. Ya, 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 ya. Ya llegamos, tío. Ya llegó la caballería, se podría decir. En estas casas están. Vale. Un tío en amarillo. Ya está. Las casas. Se me hace que entró en la que está en 15, eh. Está abierta la puerta. El tío entra por aquí, por lo delito. No, no está aquí. Entró la de al lado, tío. ¿Están peleando? ¿Más peña? ¿En serio? Sí. El drope está justo aquí al lado. Otra por cuatro, una mochila por tres. Ah, por tres yo la cojo. ¿Dónde está? Un 14 aquí de todo. A ver, la mochila por tres. Ah, ya la cogieron. Vale. Me jodo. Es que ocupo porque... Otra por cuatro aquí. Dos por cuatro, o sea, que hay dos por cuatro si queréis. Yo acabo de tirar. En este drop de dentro que también he matado. Ah, yo ya llevo por cuatro, tío. Y la UMP. Aquí hay balas del cinco y balas del siete. Si queréis, yo no me voy a cuatro. Ah, no. Yo ocupo balas del nueve, tío. Ese es el problema que llevo ahorita. Balas del nueve. Sí, tenemos que ir balas del nueve, eh. ¿Dónde? Aquí dentro creo que había balas del nueve, creo. No, no. Es que ocupo... Es que ocupo... Es que ocupo de nueve, tío. Es la única. Eh, cuidado que de frente hay trescientos y setenta que hay otro drop, eh. Vale. Voy a tirar aquí balas, tío. Una sesenta y dos porque llevo demasiado peso. Por eso quería la mochila. Otra mochila del tres aquí. Vale, la cojo. ¿Dónde está? Así me puedo llevar la bala, tío. Aquí. Vale, voy para allá. ¿Dónde? ¿Ahí? ¿Al lado? ¿No jodas? A ver. Ah, vale. Pues voy sobradete de la vida. Me pillo el SK, tío. La verdad. Me lo llevo porque lleva compensador. Me costea. Suelto la munición del nueve y cojo las cien balas que había dejado. Se va un coche por la derecha a Casas del Agua, tú. Sí. No lutees tanto, eh. No lutees tanto. No, 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 no. No estoy luteando, tío. Ya sé de qué. Estoy aquí vendido. Por estar solo. Porque ya sabes lo que pasó el otro día, ¿no? Sí, sí, sí. Por andar luteando. No, ya, ya, ya. Voy con 330 balas y con el SKS, tío. Me quisiera un CAR, pero no. La vida no es tan buena conmigo. Una AWM o M24. Uf, esa me caería de perlas. ¿La M24? Sí. La verdad es que sí, la perla. 19 con vida. Ah, pues no vamos tan mal, pero tampoco no vamos tan bien. ¿Dónde? En 60. En el agua. ¿Dónde estoy yo, eh? Sí, por aquí. Eh, eh. Eh, la ruina. Drop, drop, 150. ¿150? Sí, encima puede estar. Gato, no te vayas tan a sacoteo. Sí, sí, vas a ir a la dejo tú. Traje de hojas para mí. No quiero más. Vale. ¿Dónde está el drop? Porque estoy yendo a 150 con toda la... Está haciendo un poco mal, eh. Sí, 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 ya lo vi. Una vez que estaba, estaba para mí. 150 y ya eran diferentes a los tuyos. Ya. El chiste está que va a caer al lado de las putas casas donde estuvimos, tío. Casi, casi. Sí, sí. Si nos hubiéramos quedado ahí. Donde apagamos el coche, cayó. Al lado de nosotros apagamos el coche. Y luego... Y yo no... Y cómo estamos de zona, eh? Eso no lo he verificado. Estamos bien en el centro. Vamos bien, vamos bien. Si nos viene la gente, nos viene por el agua. Sí, 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 sí. Pero la colina desconfiaría también porque ya hace rato que pasamos por aquí, eh. Ya, pero la gente ha ido para la ruina, todos. Viene el coche, viene el coche. Sí. Sí, 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 sí. Fíjate. ¿Qué te dije? Shh, shh. Ahí está. De frente. Roseno, Roseno. Ya está por estallar. Dale, dale. Está por estallar el hijo de puta. De atrás, de atrás, de atrás con el car. De atrás con el car. Me han tumbado. Sí, voy al árbol, voy al árbol. Voy al árbol. Uf. No, es delante, pero no lo veo. Joder, tío. Joder, tú. Vaya mucha mamma, tío. Tú me han quitado el casco de un tiro. Correse de la clase. Está en 150 de la chica izquierda. Están cerca de mí, están cerca de mí. Yo los ruseo. Yo los puseo, no se preocupen. Los hijos de puta del silenciador. También desnivela lo que veo. Sí, cierra la puta en la cara. Necesito curarme. ¿Es verdad? Lo tengo al lado. En la colina donde estoy el draco arriba, izquierda. De un niño de que me han quitado el casco, tío. Hijo de puta. Tengo el cubierto. No, no, no. Es que tengo dos, tío. Tengo dos, tengo dos. Estoy apenas encubierto, tío. Aquí estoy. Fuket. 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 Muerto. Me remataron. No, es que... Yo quería matar al hijo de puta que se ve enfrente, pero llevaron a otro puto equipo en la colina, tío. Con coches. Cuidado. Gato, estás a un puto toque. La verdad que sí. Tanatos, ahí está, tío. ¿Lo ves? 105. 5. No, 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 le digo a tanatos. Ahí está. Sí, en el árbol. Está... El de cara sé de dónde está. Sí, 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 sí. El de cara está arriba, tío. A ver, gato, yo te guío. Ah, cuidado, tío. Lo tenés ahí puto lado de donde estás ahorita, tú. Ah, está de tu posición. Está para... Creo que el señor rusia en uno por la izquierda, ¿eh? Sí, 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 es otro, tío. No, sí, es otro, tío. Ah, gato. Vese que está en la colina y que se está moviendo por 15, tío. Por 15. ¿Lo viste? Está cerca de Víctor, tío. Se movió cerca de Víctor. Víctor, está detrás de ti, tío. Voy contigo, Víctor. Fue para las putas casas, ten cuidado. Lo que sí, mejor ya, váyanse ustedes dos con Thanatos, tío. Lo están dejando vendido muy lejos, ¿eh? Venidos aquí, necesito apoyo. Es que aquí también hay gente, tú. Ya, pero deja la gente que está atrás. Thanatos tiene como un equipo y dos personas, tío. Enfrente de él. Es que Thanatos ha sido lejos. No, no, uff. Thanatos, uff. Bien hecho, tío. Hombre. Y hay otro puto de equipo arriba. A ver, ¿qué te he dicho? Yo soy Thanatos, ¿eh? Por atrás, por atrás, por atrás. Sí, sí, sí. Por atrás hay peña, ¿eh? Debes soltar balas de estos. Víctor, por atrás. Sí, sí, estoy cubriendo también. No, es que ustedes cubren el espalda de Thanatos. Él los tiene controlados a los de frente. Y justamente están en la zona, tío. Qué puta potra. De todos los sitios donde puedo haber quedado, quedó al lado de donde estaba el loot. Hay una grosa, tú, si la queréis pillar. Lo que quiero pillar es... Traje de hojas. ¿Pero atrás o adelante? ¿Dónde? De todos lados. De todos lados. No jodas, tío. A ver, lo veo. Lo veo. Lo veo. Lo veo. Lo veo también. Me cubre el árbol, tío. Ahí está caminando por el pastizaru, tío. En 330. ¿No lo viste? 330. Ahí están caminando. ¿No lo ves? Están corriendo, gato. Por 300. 285 de donde están puteando ahorita. Muévete. Hazte para adelante, gato. Ahí ni siquiera los vas a ver, tío. Ahí donde estás está de puta madre, tío. Mira para abajo. ¿Lo ves? Joder, tío. Tres pueblos para que los vieras. Y hay otros que se movieron para el lado de 200. Están por el borde. Los van a rodear a ustedes. ¿Cómo puedes hacer esto posible, tú? Estoy safe detrás de un árbol. Gato, gato, gato. Gato, ayúdale. Gato, ve. Ve, ve, ve. Rápido, rápido. Está en el árbol de 255. Lo veo, lo veo. Está teniendo que pararme. Gato, hazte un poquito para atrás, Víctor. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué? Las. Pg, sal. Pg, sal. Pg, sal. Pg, sal. Ok. En el árbol, tío. En el árbol, tío. En el árbol, tío. Gana dos. Está en descubierto, tío. Corran, corran, corran. No, necesito curarme. Necesito curarme. Pues curate y sal corriendo, pero cagando leche porque los del árbol son 12 y no era uno. Son dos. Los vi en la cámara del gato antes de que se movieran. A mí me alcanzó a dar un... Uff. Sean tantos dudos para haber muerto todos, ¿eh? Subo. Ah, sí, sí, sí. Sube. Ah, gato, hazme un favor enorme. Quédate mirando tú para el lado del cobertizo. Sube la carretera. Cúbrete en el coche, el que está delante de ti. Eh, hay uno en el árbol de la iglesia. ¿El árbol de la iglesia? Sí, por eso. Quería... Cuidado, tío. Bueno, no lo veo tú. Se escondió. Está en la esquina. Está en la esquina de la ventana. ¿De dónde está la cúpula? En la parte de abajo. No, no. Más bajando para abajo hay otro. No, no, no. Y en el puto almacén militar tienen a uno, ¿eh? Lo acabo de ver que se movió al hijo de puta por entre las cajas. En la cámara del gato. Gato, muévete el árbol, tío. Aprovecha la cobertura y muévete el árbol que tienes en 75 SS, que tienes ahorita en 120. En ese árbol. En el grueso. Y quédate. Sí, oye. Sí, oye. Vale. Ahí, ven. Necesito ayuda aquí. Tengo poca vida. Eh, muévete con... Muévete con tanatos, tío. Agarra el desnivel con tanatos. Va, lleva tres tiros hasta un toque. No, tío. No, tío. Está de frente. Sí, sí, sí. Por eso te dije al gato. Gato, apóyalo. 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 Gato, lo tienes. Necesito vida. Un hombre de vosotros que venga a darme vida. Sí, sí, sí. Gato, gato. No, el gato lo tiraron, tío. Hay uno lo va a revivir. No, no, no. Tanatos, ni te muevas. Es que lo agarraron a... Tó, tó, tó. Tó, tó. No, no, no. Espera. Mátalo, mátalo. Está en el coche. Mátalo. Ahí está, ahí está, ahí está. Toma. Ahora, ahora. Gato, dame vida, dame vida ahora. Repíbelo, rápido, rápido, rápido. Va, en la mierda, en la mierda. En la mierda. Quédate volteando para atrás, quédate volteando para atrás. Ahí, ahí, yo veo. Tú quédate ahí. Muy buena. Ya, 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 ya. Me estoy curando. Al lado del puto carro. Ahí tienes uno, tío. Al lado de donde están. Tienen uno. Vi los pasos. Ya lo he matado ahora. Me estoy curando. Era ese tío. Remátalo y... Uff. Hay otro, tío. Escuché pasos. O sea, que tiene que estar uno cerca del árbol, tío. Del lado de esa mierda, tío. Yo bajé uno y me remoto el otro. Cuidado, cuidado. Ve por el borde. No, no está. ¿Dónde está el tío? Se moverá del nivel, tío. Entonces le va a ganar altura. Sí, sí. Ha de estar en la colinita esa que tienen enfrente, tío. Eh, piña. Uno con vida. Uno con vida, tío. Está en la colina. Es el gilipollas que se... No, no está en la colina. Está en el árbol de 30, de 15, 30. Por ahí tiene que estar. Pues... Váyanse de nivel. Ah, Víctor, vete de nivel. No, voy por aquí yo. Sí, 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 sí. Roden. Son dos. Hay que aprovechar. ¿De dónde vino el disparo? Es que el tío ni siquiera dispara, tío. Ahí está el campeón. Eh, está detrás. ¿Dónde? Es ahí, en el del nivel, tío. En la colina. Ahí está, ahí está. Víctor, ¿lo tienes? ¿Lo tienes? Enfrente, tío. Ah, no, aquí no está. Enfrente del sitio. Ahí, en el del nivel, tío. En la colina, arriba. ¿Lo ves? Vale, sí, ahora sí. Joder, tío. Media hora. No, pero aquí, cojones. No, no, no. ¿Pero aquí? Zanatos, es tuya. Es tuya, tío. A la vez. Hombre, creo que es mía. No te jodes. No te jodes. No te jodes. Este, 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 este en el del...